La cosa más bonita que he visto en mi vida Rosa, subiendo un trambilla Casi llega el trambilla antes que tú Es que hay mucho trabajo en la carpintería Y desde que Ángel se ha ido, ya no doy abasto Llevas mucho tiempo esperando Otro, otro, otro Después, en casa Llevas mucho tiempo Otro, otro, otro Rosa Luego, en casa Las cosas que he hecho contigo Solo las he hecho contigo, Rosa ¿Te acuerdas? Aquella vez que te puse la mano debajo de la falda en el trambilla Fíjate que no fue más que un segundo Pero no fue un segundo normal Porque fue un segundo distinto Un segundo olímpico ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!